En el próximo capítulo de Mi Secreto, las cosas se ponen bien interesantes y es que prácticamente Mateo no quiere ver a Iker ni en pintura y es así que le dice a Valeria que no le invite al bautizo de su hijo ya que para nada lo quiere ver por otro lado Natalia hace hasta lo imposible por convencer a Mateo de sus buenas intenciones ¿Qué pasará con Mateo? Definitivamente Mateo le está incluyendo a Natalia pero en últimas algo inventará Natalia para acabarse de ganar la confianza de Mateo Fedra está convencida que nadie la sacará de la hacienda y así se lo hace saber a Alfonso ¿Lo logrará? ¿Cuál será la actitud de Alfonso? ¿Cuál será la actitud de Fedra? Definitivamente ¿Lo logrará? ¿Logrará quedarse en hacienda? Mejor dicho esto está para alquilar balcones Entendido por las cosas Noticias de 2018 Retraja Luc Gracias por ver el video.